Lecciones de la Biblia A continuación Continuamos avanzando en Lecciones de la Biblia, hoy con el tema Cuidar al Pueblo de Dios. Vamos a leer nuestro texto de hoy en Hebreos capítulo 13, el versículo 1 y el número 2. Permanezca el amor fraternal. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Agradecemos que usted haya visto el día de ayer nuestra introducción 13. Estamos terminando nuestro estudio y la linda aventura del Libro de los Hebreos. Y tal como acordamos, esta semana veremos los indicadores que usted y yo debemos tener como un resultado de haber encontrado a Cristo Jesús. A uno se le debe notar que hemos caminado con Él. Hay gente que aprende a manejar un carro, toma el curso, pero después se llenan de pánico y no logran hacerlo. Bueno, encontrar a Cristo supone que mi vida cambió. Y un primer indicador, o los dos primeros indicadores los vamos a ver el día de hoy. El uno se llama hospitalidad. Hospitalidad de hospital. Al hospital van los enfermos para que los podamos curar y los podamos tratar. La iglesia es un hospital, la familia es un hospital en donde nosotros nos cuidamos y nos ayudamos. Ahora, esa hospitalidad también guarda relación con el extraño. ¿Quién es el extraño? Pues el que no conozco o el que vive fuera de mi casa. La palabra hospitalidad, lo primero que hace énfasis es albergar, cuidar, traer a vivir a alguien a mi hogar. Es decir, poder compartir mi espacio físico, poder compartir mis alimentos, poder compartir mi dinero para apoyar, para ayudar. Esa es una primera orientación de hospitalidad. Y una segunda hospitalidad es dar esa fortaleza emocional. Yo soy hospitalario cuando doy abrazos, cuando hago llamadas telefónicas, cuando llamo. O hay una persona que necesita oración y yo voy a orar con esa persona. Y el punto está en que dice, algunos hospedaron ángeles. Tal vez está recordando el autor del libro, la llegada de los amigos o de los caminantes que Abraham hospedó en su casa. O que les guardó y les brindó alimento. Y eran ángeles que iban de camino a Sodoma y a Gomorra para la destrucción. Bueno, un segundo punto que él tiene en cuenta es visitar a los presos, a todos. Ese es un indicador. ¿Qué presos? Bueno, están los presos físicos, que andan en las cárceles, en los centros penitenciarios. Están los presos emocionales. Por eso nos hemos encontrado con Jesús. Porque ahora Él me liberó. Yo ya no soy un preso del pecado. Yo ya soy libre en Jesús, libre para vivir su ley. Soy libre para obedecer. Hay presos emocionales y hay presos espirituales. Amemos al otro mientras está vivo. Si yo amo a Cristo, un indicador es hospitalidad. Y el otro indicador es la visita a los presos. En el versículo 3 Él dice, cuiden de los maltratados. Hoy hay mucha gente que sufre. Y si yo me he encontrado con Cristo en el santuario celestial y he sido salvo, a mí se me deben notar estos dos indicadores. Seamos hospitalarios, visitemos a los que estén presos de alguna manera y ayudarlos a salir de sus cárceles emocionales. Oremos. Buen Padre, gracias, porque esta semana podemos vivir los indicadores que son el resultado de haber aceptado a Cristo Jesús. En su nombre bendito. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.